mirá 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 otro más allá festival de zurubilla cuando un zurubi pica Jorge la encina no quita gracias Julio mirá lo que está este muchacho oh oh bueno voy a necesitar ayudas tengo que estar estoy con este aparatito hooker este aparatito de Luis Anelo si el hooker se engancha el anzuelo ahí ve lo apretas ahí en Anelo Pesca lo pueden conseguir un sumax hooker una maravilla gracias a este puedo devolver al zurubi eh y otra vez en el TV IQuari no pude devolver un osea devolví y recorte el cabo se acuerdan entonces dije tengo que tener esa parte ahi va oh 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 ya se va coleteando esa si señor gracias con cámara de huguito vamo